muajajaja bienvenidos a luna aventuras estoy hablando así porque se acerca halloween y nuestra bebé nenuco luna ya está preparada a que si luna cuéntanos cuéntanos hola pues sí pues mira tengo aquí esta diadema de murciélagos me queda bien estoy guapa si luna estás súper guapa que miedo da todo no bueno a mí no me da miedo porque yo soy muy valiente mirad mirad los murciélagos y como se mueven y bueno pues eso estoy aquí con estos murciélagos tan chulos y con una sorpresa que tengo súper guay a ver a ver vamos a ver esa sorpresa pero primero déjame que vea estas arañas que tenemos por aquí y estas calabazas terroríficas menuda decoración de halloween luna que miedo da todo bueno y aquí tenemos la sorpresa que decía luna cuéntanos qué es esto luna pues esto es un bote sorpresa de halloween es una calabaza terrorífica que me está asustando oye que no me asustes calabaza que no que seguro que todo lo que tiene súper guay vamos a verlo hola luna me parece que esta calabaza terrorífica es muy dulce ala que guay pero si hay un montón de caramelos y de gominolas oye que guay como me apetece a ver vamos a sacarlo todo vale a ver que caramelitos tenemos por aquí uy que tengo un hambre es que a mí el miedo me abre el apetito un montón que guay oye además está llena espero que invites a tus amiguitos venga a ver vamos a sacar todos los caramelitos que tenemos en la calabaza de halloween de luna pero mirad pero mirad si hay muchísimos y y algunos son un poco extraños y yo creo que lo mejor será que los vayamos viendo con más detalle porque aquí hay cosas muy curiosas a ver a ver a ver qué tenemos por aquí pues mirad tenemos estas bolsitas de ositos de gominola con decoración de halloween estos chupa chups de drácula y que miedo dan pero seguro que están muy ricos aquí tenemos estas nubes y mirad un montón de chicles y este me encanta es una dentadura a ver cómo te queda luna pues vas a estar muy guapa la puedes utilizar para tu disfraz de halloween bueno pues como veis aquí tenemos un montón de caramelitos chicles esponjitas chupa chups ositos de gominolas la verdad es que esta calabaza parecía muy muy terrorífica mirad qué ojos tiene pero ha resultado esconder unas sorpresas muy dulces verdad que si luna sí la verdad que está muy guay así ya no me da tanto miedo halloween los caramelos me gustan mucho pero las arañas y los murciélagos me asustan un poco no hagas esa risa que me da mucho miedo bueno vale perdona luna era para meternos en situación que estamos en halloween no ha 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 Gracias por ver el video